Encontré a una persona que ya le habían baleado en el cuello, estaba sangrando completamente y por jalarle a la persona, por arrastrarle de ese tiroteo, él ha recibido un impacto de bala en el abdomen de un orificio de entrada y de salida. Y mayormente ahora es exigir que se traslade a Gonzalo Sánchez Rosada lo más antes posible a nuestro país para que puedan estar dentro de la cárcel. No podemos estar conformes con eso. Nosotros lo que esperamos, lo que nuestro pedido es la exeditación de Gonzalo Sánchez de Rosada como también de Sánchez Berzaín. Exclusivamente para la ciudad del Alto, quien ha defendido los recursos naturales, está bien claro de que en realidad hubo genocidio, hubo por parte de Gonzalo Sánchez de Rosada y Sánchez Berzaín, culpabilidad en los hechos de octubre del 2003.